Seáis todos bienvenidos a Radio de Plata, la radio que habla en plata de la categoría de plata. Una jornada más ya pasa, salimos de la 18 y estamos ya llegando a la 19 con Copa del Rey, por cierto, de por medio, que nos da más vidilla, más salseo, más partidos, más fútbol entre semana, lo que todos queremos, lo que todos nos gusta y como no, aquí a mi lado, con dos ya ultra mega hiper tertulianos, que bueno, tienen un bagaje ya increíble en esta radio, como son Arnau Pagés y Kike Donayo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Buenas noches Alexi. Buenas Alexi, ¿qué tal? Pues muy bien, un poco acelerado, ya lo sabéis, el tiempo es oro, así que vamos a ello. Vamos a comentar ese magnífico 11 de plata de la jornada 18, en el cual pues bueno, hay grandes, grandes jugadores, siempre vamos tomando variedad, dependiendo evidentemente de lo que destaque cada equipo y cada pieza en el terreno del juego, dependiendo de los partidos que ha habido, pero la verdad es que los que hay aquí, pues vamos, creo que no son nada, nada, nada discutibles. En la portería, Juan Carlos del Girona. Arnau, ¿quién mejor que tú para decirnos cómo estuvo el guardameta? Sí, el culpable de que el Rayo no ganara en Montilivi, tiene nombre y apellidos como es Juan Carlos Martín, no solo este partido, está cuajando una temporada increíble, haciendo sobre todo al principio, en las 15 primeros minutos, hizo tres intervenciones que podrían estar nominadas a la parada del mes, sin duda. O sea que solo esos 15 minutos, ya increíble Juan Carlos, y luego todo el partido salvando al equipo de un mal partido del Girona. Avanzamos en la defensa, tenemos a Saúl García del Sporting en el lateral izquierdo, en el derecho a Juan Juan Nieto del Oviedo y la pareja de centrales en este once de plata, es para Catena del Rayo y Gálvez del Castellón. Quique, ¿qué nos puedes comentar? Hombre, aquí hay que destacar yo creo que sobre todo a Juan Juan Nieto. Juan Juan Nieto, ahora mismo es el mejor lateral derecho de la categoría, y con mucha diferencia. Juan Juan Nieto, bueno, pues lo siento Arnau por no ser exacto de tu devoción. Lloraré esta noche en la cama, pero para mí sí, para mí es el mejor lateral derecho de la categoría, muy bueno y muy bien visto por el oviedo. El fichaje, luego también, pues Saúl García en el lateral izquierdo, ¿no? En el Sporting de Gijón, pues ¿qué te voy a decir de este Sporting? Que sigue asombrando, no fue un espejismo lo del inicio de temporada y también tirando de jugadores jóvenes, ¿no? También están en el centro de la defensa Catena y Gálvez, buenos centrales también, muy solventes los dos. Y la verdad es que muy bien, toda la defensa me gusta, la tendría mi equipo siempre, la verdad. Muy buenos jugadores, jóvenes y me gusta, me gusta, lo compraría. Juan Juan Nieto, recordemos, procedente del Hércules, el año pasado jugador de segunda división B, este año jugador de segunda que está explotando, que está creciendo y qué decir de los demás, ¿no? También mucha juventud para Saúl y bueno, Catena y Gálvez, Catena lo conozco personalmente además cuando estuvo en esa, bueno, desgraciada etapa en el Reus y luego Gálvez del Castellón que también sigue creciendo con su equipo. Veremos si los cuatro siguen en esa línea durante la temporada. En el centro del campo hemos puesto como medio centro defensivo a Salva Sevilla, pero bueno, este hombre ya no sé si es defensivo, ofensivo, interior, porque hace de todo y encima marca goles, ¿no es así? No es todo, no es todo, es un... bueno, todoterreno tampoco, pero es un tío que te cumple tanto en ataque como en defensa y el Mallorca tiene ahí junto con de Galarreta, no sé si coincidirá aquí conmigo. Seguramente el mejor centro del campo de la categoría, porque es que en esta ocasión está Salva Sevilla, pero es que también podría estar perfectamente Luis de Galarreta, dos jugadores que además se complementan bien, ¿no? Uno más veterano, sobre todo, tira más de experiencia, el otro seguramente más físico, Salva Sevilla tiene más calidad, no sé cómo lo veis vosotros. Yo no, yo no creo que es el mejor centro del campo de la categoría, yo creo que el mejor centro del campo lo tiene el español con Embarba, Darder, Melendo, luego tiene el... Sí, no, pero estaba hablando en ese caso del pivote, del pivote doble pivote. Ah, bueno, no, no, no entra en extremo. Los medios centros como tal. Sí. Bueno, Embarba, más que extremo es más interior, más el centro del campo. Pero bueno, sí, sí, hombre Si tenemos que hablar de todo el centro del campo Me quedo con el centro del campo del Español Tanto por sus métricas y titulares Aunque el Mallorca también tiene muy buena plantilla Ahí en el medio Daniel Rodríguez, Salva Sevilla, Ruiz de Galarreta Como tú has dicho, luego Antonio Sánchez también Luego pueden poner ahí a Bava En la posición de 5 Así que también buena plantilla las dos Por eso está en lo más alto de la clasificación Recordemos a Salva Sevilla Con muchos tacos ya dados en este deporte Y Galarreta siempre ha sido un jugador interesante Recuerdo incluso su paso por las palmas Y por el Barcelona B Pero siempre ha tenido esas lesiones Que le han mermado y que siempre cada año tiene alguna grave Esperemos que este año sea capaz de seguir en esta línea Y hacer una buena temporada Seguimos adelante Tenemos ya en los interiores o extremos No sé cómo lo queréis ver A Pugado del Español y a Gerard Valentín del Lugo Extraño porque yo toda la vida he visto a Gerard Valentín de lateral Y ahora es verdad que ha encontrado con Con el nuevo entrenador Pues esa nueva posición, ¿no? Más adelantado, más tipo carrilero No sé si incluso es así como lo veis vosotros Sí, es que está jugando en Lugo Va variando Pero muchos partidos juega con defensa de 5 Y claro, puedes aprovechar La velocidad de Gerard Valentín Que está cuajando una gran temporada Una de las revelaciones, yo creo, de esta temporada No es la primera vez que está en el 11 Y sí, en este caso Pues seguramente por las características de ambos jugadores Sería más extremo, ¿no? Más Gerard Valentín que Pugado Pero, bueno Respecto a esta pregunta Yo creo que sí Que podrían ser dos extremos Y que lo harían bastante bien Si jugaran siempre ahí Yo tengo que contradecirte, Arnau En el último partido El Lugo jugó con defensa de 4 Y Gerard Valentín por delante de Campa Badal Que era realmente lateral derecho, ¿no? Así que Gerard Valentín jugó más de extremo Lateral Estamos viendo muy poco Sobre la defensa de 3 Que eso sí que es cierto Pero últimamente pues está más Campa Badal Para cubrir esa espalda Gerard Valentín Y creo que es su posición Yo creo que Medina ha encontrado ahí un extremo Que puede explotar mucho Ya que no está el Puma Rodríguez Por lesión Pues esa banda derecha Gerard Valentín va a tener sobre todo Los galones y toda la banda para correr Porque ese es uno de los jugadores Más rápidos que tiene el equipo Aunque normalmente cuando estaba el Puma Creo recordar que jugaban Gerard Valentín solía jugar por derecha Y el Puma por izquierda Sí, sí, sí Sí, pero ahora que no está el Puma Él tiene más protagonismo No se vuelcan tanto por banda izquierda Sino por banda derecha Y luego claro El Lugo arriba Con Manu Barriro Que las caza todas por arriba Pues imagínate Los pases que mete Gerard Valentín Son una delicia Sí, sí No, yo recuerdo incluso Que con el anterior entrenador Estuvo más de lateral que de extremo Y quizá ahí ha sido Medina Que ha potenciado más Esa nueva figura de Gerard Valentín Que lo ha visto más ofensivo Más rápido Y bueno Le ha elegido esa posición Si no de carrilero De extremo Como dice Kike Al final Pues está rindiendo bien Y en el caso de Puado No lo hemos comentado mucho Pero bueno Que hay que decir también De Javi Puado Que viene de Como sabéis De una gran temporada En Zaragoza Y que en el español Pues ha encontrado Protagonismo Frente a todos los galones Y todas las grandes piezas Que tiene este equipo Es que es difícil destacar En un equipo como el español Sí Yo realmente tenía dudas Sobre si era la mejor decisión Que podía tomar Javi Puado Irse al español Sobre todo por tema minutos Pero sobre todo Estas últimas jornadas Tiene más protagonismo Está jugando bien Y en este caso Llegan goles En esta jornada Creo que ha notado un gol Se está adaptando Parece que empieza a cuajar Nadie dudaba de su potencial Y como has dicho Ya lo demostró El año pasado en Zaragoza Aunque sí que tiene Una competencia increíble Con Wuley ¿Quién más? El mismo Barba Sí Claro O sea Son jugadores Que es que puede ser Top segunda Y no jugar en el español Y eso es Por eso es tan difícil ¿No? Ganarse La posición ahí Sí, sí La verdad que sí Y Puado también Que Bueno Quiero hablar sobre Javier Puado Porque es muy interesante ¿No? Su registro Que para estar en el español Jugar poquitos minutos Más en la segunda parte En 17 partidos 918 minutos 0,39 goles por partido No está mal 4 goles lleva 3 asistencias No está mal Lo de Javier Puado Que viene del Zaragoza Y creo que se ha equivocado Yéndose al español Porque tiene por delante Jugadores Superiores a ti En cuanto a experiencia Y calidad Y podrías irte a otro equipo Irte otra vez cedido A otra segunda división Y explotar más Porque tiene 22 años Y tiene que jugar más Un jugador tan joven No lo puedes tener Tanto tiempo En el banquillo Yo supongo que al final También es decisión De él Apostar por quedarse En ese proyecto De su equipo ¿No? Al final de su equipo De impropiedad El español El hombre de cantera Y que al final Pues bueno Él ha actuado Pues eso A competir el sitio Y intentar Pues hacerse V con esa plantilla Y de momento Pues nada mal ¿No? Está destacando Y deseamos Que siga su Progresión ascendente Sean españoles Y más adelante Tiene que ser cedido Obviamente Medio centro ofensivo Pero bueno Que este tío también Juega donde quiere Iván Martín del Mirandés No es la primera vez Creo yo Que está en el once Y está destacando Muy muy positivamente En este Mirandés Que no sé No sé Porque no tengo Los datos en mano Pero diría Que por plantilla Es la más joven De la categoría No sé si hay alguna Que lo supere En cuanto hombre Por hombre Por edad Pero es increíble Lo que está haciendo El Mirandés Otra vez Con un equipo Con 80% De jugadores cedidos Claro Pero es que es lo que hablamos Siempre O sea Después Que el año que viene Que hace O sea Ya Ya le hizo bien El año que viene Pero A la que no te salga bien Un proyecto de cesión Estás cambiando el equipo Cada temporada Que sí Que tiene mucho mérito Y en ese caso El director deportivo Del Mirandés Está saliendo Cada año Reponer las piezas Que se marchan Y que se desarrollan ahí Pero Claro O sea Como para crecer Yo creo que no es un buen proyecto Ahora bien Te puede salir Si es la filosofía del club Mantenerse en segunda cosa De desarrollar A otros jugadores Pues No seremos nosotros Quienes para decirles Como tienen que Yo como un poco más conocedor Del equipo Sí que te puedo decir Que el presupuesto Es bajo El Mirandés Cada año Es un presupuesto Que veas tú Que de temporada Vaya ir aumentando muchísimo Entonces Tiene Tiene que cubrir Muchísimos gastos Este equipo Al final Pensad que también Tiene una grada supletoria Hay que decirlo todo Al final Que está costando No sé cuántos miles de euros Al año Y que está pendiente Evidentemente De renovar Y de hacer un nuevo Fondo norte Entonces también Es algo que intentan ellos Pues ir ahorrando en el cajón Para poder hacer ese proyecto Cambiar de césped Que también sabéis Que ha habido momentos En que Anduba No estaba bien Cuando llovía demasiado Entonces bueno Es un club humilde Que tiene que Empezar pues eso A hacer caja Para poder ir renovando Adaptándose a la profesionalidad Que exige pues La liga Smart Bank Y a partir de ahí Por ahí van un poco los tiros Evidentemente Si no tienes apenas dinero Para hacer un buen primer equipo Con jugadores de propiedad Tienes que hacerlo con cedidos Al final No hay más secreto Con el tema del Mirandés Y que evidentemente Es mérito Con el riesgo que tiene Como dice esto Arnau Que le salga bien Al final es así Es que El Mirandés es El filial de segunda Si veremos los jugadores cedidos Son Mojas Alfani del Español Sergio Moreno del Rayo Yohara De la Real Sociedad Yirka De un equipo De por ahí Pablo Martínez Del Levante Javi Muñoz Del Alaves Berrocal del Sevilla Sí, sí Berrocal del Sevilla Vivian del Bilbao Y Víctor Gómez Del Español Claro Es que son un montón De jugadores cedidos Que El filial De segunda división Oye Les va bien Si les va bien José Alberto ¿Sabe llevar el vestuario Con tantos jugadores jóvenes? Sí Porque viene del Sporting B Claro Viene del Sporting B Haciendo buenas temporadas Así que yo creo que el proyecto Es muy bueno Pero Pero bueno porque Para crecer No es a largo plazo Para crecer no Es bueno para mantenerse Sí Pero es que el mirandés No El mirandés Ahora mismo El objetivo es quedarse Entonces Lo está haciendo bien Veáis como lo veáis En la tabla El mirandés siempre va a ser La permanencia Con la humildad Que lleva Aunque sé que ellos son Unos jabatos Y siempre quieren ir para arriba Y subir y todo Los conozco bien Al final es lo que te digo La raza que tiene esa gente Es eso Intentar hacer que el equipo Se asiente en esa categoría profesional Que al final es lo que Todos los equipos humildes desean Y en la parte de adelante Zlatanomich del Castellón Y Blanco Leschuk del Real Oviedo Todavía me acordaré En esa conversación En el grupo Que la gente me decía Blanco Leschuk viene de Turquía No va a ser muy bueno tal Pues mira MVP de la jornada Si no recuerdo mal Y Zlatanomich con el Castellón Que tampoco No es que esté Pasando desapercibido No, no Dos goles en En 30 minutos En esta jornada Creo recordar Sí, porque le ganó 3-0 al Albacete Sí, creo que hizo Dos goles en poco más En 83 y en 91 exactamente Sí, mira Pero Y salió de suplente diría No, no También estuvo En 86 Sí, sí Todavía tiene más de 30 minutos Sí, sí Eso en 30 minutos Más o menos Marcó Los tres goles Los dos goles Estuvo también De candidato Como Como para el MVP Pero claro Es que El partido del tiburón Además Adornándolo Con esa asistencia Es que es difícil De superar Y bueno Siempre Suma más puntos Como en los fantasy Te dan puntos Por minutos jugados Pues también Siempre es un poco Más difícil Darle el MVP A alguien que ha jugado 30 minutos Pero Pero sí Por importancia En el juego Podría haber Sido también MVP Sin duda Y antes de que Comentar Recordad Que los dos equipos Cuando empezó La temporada Si recuerdas bien Estaban en zona De descenso Castellón y Real Oviedo Y ahora Uno está en el undécimo Y el otro El decimoséptimo Yo no quiero mentir Al oyente Soy partidario de eso Y quiero decir Que el Castellón Está dando Una de cal y otra De arena Te puede ganar Un partido 3-0 2-1 Lo que sea Y después No gana un partido En un X tiempo Entonces Está muy bien Ganar 3-0 Abusar del Albacete Porque esto Era un partido De la zona de abajo El último Contra uno De los cinco últimos Sí, sí Y el Albacete Que ahora mismo Está No sé si está en la UCI O lo están ya Incinerando Porque Este Albacete Pinta muy feo Pinta muy feo Ahora fichan A un entrenador Que viene de la India Pero bueno Aquí No hay vacas sagradas Por lo menos En el vestuario Del Albacete Y si me apura Sortuño Pero como tampoco Le dan bola Pues Es lo que hay El Atanovic Doblete En minuto 83 Y en el 91 Es decir En los 10 minutos Le otorga Un puesto En el 11 De plata Bueno Pues ahí Está Blanco Lesuc A mí se me acaban Los adjetivos Con este jugador Ya no es por los goles Si no es por lo que Le aporta A sus compañeros Y lo que le hace Crecer Porque Como juega de espaldas Abre a la banda Es un show Verlo Yo pagaría una entrada Para ver a Blanco Lesuc Sobre el campo Me gusta Es de mis delanteros Top 5 de la categoría Sin ninguna duda Y encima de todo Lo siento por el Oviedo Pero en la clasificación El Oviedo Está en una zona Bueno No noble Pero mitad de la tabla Decimo Decimo primero Y es un equipo Que bueno Decimo primero La gente no suele verlo Al final suelen ver Los equipos que están siempre En playoff Bueno pues el Oviedo Apetece verlo por Blanco Lesuc No hay más Es increíble También por Borja Sánchez Pero Blanco Lesuc Hace que Borja Sánchez Sea bueno Y Borja Sánchez Hace que Blanco Lesuc Sea bueno Así que un gustazo ver al Oviedo ¿Te encuentras así Para determinar Algo de similaridad Con Con el famoso La famosa temporada De Borja Iglesias Con el Zaragoza O no tiene nada que ver Como jugador A Blanco Lesuc No Blanco Lesuc No Es un estilo De jugar de espalda Recibir Girarse Abrir el campo No Totalmente Totalmente distinto El estilo de juego De Blanco Lesuc Con el de Borja Con el de Borja Iglesias Yo lo veo Muy distinto Blanco Lesuc También Lo que le distingue Es que toma chicle En los partidos Algo que Que me encanta verlo Porque me recuerda A los partidos Que se pueden ver A través de plataformas Etcétera Vintage ¿No? Los jugadores Comiendo chicle Me gusta mucho Pero no Yo creo que no se le puede No se le puede comparar A Borja Iglesias Con Blanco Lesuc Solo recuerdo A Javier Aguirre En el banquillo Mascando chicle No Pero no No solo de España Sino Fuera Porque recordemos Que Blanco Lesuc No es español Es extranjero Es argentino Entonces Hay diferencias No solo del fútbol español Además que Sobre todo La liga inglesa Sobre todo los entrenadores Son los que Los que toman chicle Seguiré sus pasos Y cuando vea algún partido De mi equipo Ya que me está dando Tanto sufrimiento Me tomaré dos paquetes O tres Los que hagan falta Siempre abajo en azúcar Y el seguidor blanco Es el reshuk De Ferguson Por ejemplo ¿No? También que también Mascaba chicle Puede ser O Benitez También O Benitez Sí Bueno Jugadores Wood Johnson Por ejemplo Míticos del Barça Delantero Dinamarca ¿De dónde era Wood Johnson? De Dinamarca No, Islandia 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 Eso Bueno En fin Una Curiosidad desde Quique Que la verdad Yo nunca Había sacado En un programa de radio Pero ahí está Para aportar la información Y la verdad Nos vamos a fijar ahora Más en la boca De Flan Kulesiu Quizá A partir de ahora En cuando juega los partidos Nos vamos si queréis A la clasificación Repasamos así Rápidamente Cómo está esto Porque la verdad A jornada 19 Llegando ya casi Al ecuador Del campeonato Pues es ya Significativo Antes como hemos dicho Con el Albacete Pues no Significativo Empezar a ver La mejoría O la deficiencia De los equipos Ahora mismo Tenemos en la primera Segunda posición El Mallorca Y el Español Dos equipos que bajan De primera 41-39 puntos Respectivamente Zona Playoff Almería Leganés Sporting Y Rayo 38-32-31 28 Los mismos 28 tiene Girona En la séptima posición Mirandes Y Ponferradina Octava y novena posición Con 27 En la media tabla Lugo 26 Oviedo 25 Junto con el Málaga Fuenlabrada Las Palmas Y Logroñes Con 23 Zona ya baja Peligrosa De la clasificación Con Cartagena 19 Castellón 18 Sabadell Sabadell Cierra la zona Salvación Con 17 Que justamente Comparte puntos Con Tenerife Ya en la zona De descenso Alcorcón Con 16 Zaragoza Con 13 Y Desahuciado El Albacete Con 11 Veremos si puede reaccionar El equipo Manchego Chicos Nos vamos ya A comentar un poquito Si os parece Esos partidos De Copa del Rey Que han tenido Algunos Bastante emoción Otros no Otros han decantado Muy fácil Para el equipo Más favorito Pero bueno No sé por cuál Queréis empezar Hay muchos en el cajón No sé si os parece Bien empezar Quizás por una De las sorpresas La eliminación Del Mirandés En el campo De Las Rozas Del equipo Madrileño Que hace pocos días Perdió la final De la Copa de Federación Si lo recordáis Contra el de Agostera Pierde su copa ¿No? El Mirandés Seguramente El príncipe El equipo El equipo experto De segunda De la Copa Del Rey Se va eliminado En primera ronda No puede ver El partido Sinceramente Arnaud ¿Cuántas copas Del Rey Ha ganado el Mirandés? Que no Paso Ah no Como ha dicho El príncipe De la Copa Lo he dicho yo Es el mote Que le pusieron Todo a la prensa Cuando ha hecho Todas Que me diga La prensa Cuántas copas Del Rey Ha ganado el Mirandés Que no lleves 45 años Ahí en segunda B Y no hayas Seguido la segunda En los últimos años Sabrías que Aunque no haya ganado Ninguna copa En los últimos años En muchísimas ediciones El Mirandés Si lo sé Yo leo La prensa Lo que no he leído En la prensa Es los títulos De Copa del Rey Que tiene el Mirandés Me gustaría saber Para llamarlo como tal No digo yo Pero bueno Llamarlo como queráis Muy bien Quique ¿Qué te pareció Pues entonces Esa eliminación Del Mirandés? Lamentable Que te gane Las rozas No Vamos a ver Lamentable En el sentido De Matizo Matizo En el sentido De Te estás inventando A las rozas ¿No? Tú estás en segunda división Lo veo bien Por parte del Mirandés También A mí me gustaría Que mi equipo Hiciera lo mismo Porque creo que La liga Es más importante Que la Copa del Rey Pero Perdón Que te pregunto Que si eres bipolar ¿Por qué? ¿Te gusta la copa Quique? ¿O mejor tirarla? ¿De qué eres más partida? Yo tú Hombre Vamos a ver Yo prefiero Yo prefiero tirarla Pero tampoco Contra la roza A ver si me entiendes Vamos a ver Que juegue el equipo B Recordemos que es de segunda B Las rozas No estamos hablando De un regional preferente Como el Puñol Por ejemplo Por decirte algo Sí, pero Siguen siendo las rozas Con todo el respeto A las rozas Pero es que Yo estoy seguro Que en segunda B Eso es un tema De tertulia Que ya podemos Ir sacando ahora Sí, no Lo hemos abierto aquí O sea Que al final Sabéis Es que es tertulia Vamos a ver Si ya no es eso Terminante No, es que Yo creo que Un segunda B Se toma mucho más en serio La copa que un segunda Sinceramente Es lo que Bueno, es que Ahora mismo En la situación que estamos En que no se pueden Vender taquilla Tampoco entiendo Que un segunda B Quiera pasar de ronda Al final Bueno, alguien tiene que ganar ¿No? No se van a No se van a ir del campo Los dos equipos ¿No? Y van a ir al partido Sí Los jugadores también cuentan Estarás de acuerdo conmigo La ilusión que tienen esa gente Que a lo mejor No ha jugado nunca Contra jugadores De primera Segunda división Hombre, yo creo que Es más que suficiente Aunque no pueda haber público Como dices tú A ver, al final Yo creo que La aliciente está ahí Sí Sí, sí está ahí Que en alguna de las rozas Y el siguiente Es que a mí La copa Sinceramente me da igual Me da igual la copa A mí lo que me interesa Es que La segunda división Por ejemplo En este caso El mirandés Si es el español Pues avanzar un poquito más Pero en el caso El mirandés Yo soy aficionado El mirandés Imagínate Yo me equivoco Si lo eliminan Me da igual Es decir Que el aficionado El mirandés No tiene que estar preocupado Porque le haya ganado Las rozas Pero vamos Para nada Eso sí El contra las rozas Un poco Está feo ¿No? En cuanto al escaparate Pero bueno Las rozas Yo creo que está bien En ese momento Abrir el espacio Pontevedra-Cartegena Que juegan esta tarde Y que también es un equipo De segunda Abel Pontevedra Quizá Quique opinará De que tiene más nombre Más entidad El Pontevedra Pero también Me da igual A mí el No, no Ni el Pontevedra Ni el Cartagena Tienen ninguna Copa del Rey Tampoco es el objetivo De ninguno de los dos equipos Vamos Creo yo Del Pontevedra Por lo menos Del Cartagena No es Por mí Que el Cartagena Saque a todos los suplentes Y si ganan Vale Pero si pierden Me da igual Sinceramente La Copa del Rey ¿Cómo? Perdón Es lo que te digo Que te estás contradiciendo Con lo que has dicho De que era lamentable De que el Mirandés Se fuera eliminado Pero es que exactamente Sí, pero por el Vamos a ver Lo he dicho antes Lamentable por el Cartel Que ves que Ostras Le ha ganado Las rozas al Mirandés Lamentable por el No por el juego Recordemos que el Mirandés Lleva más temporadas Como he dicho antes En segunda vez Que en segunda O sea Para mí no es tan sorpresa Como por ejemplo Que lo hubiese podido Podría haber caído Por ejemplo El Elche En el campo del Puñol Si yo no he dicho Que iba perdiendo Y al final ¿Me escucháis cuando hablo? Sí, tanto Vamos a ver Estoy diciendo Que la Copa da igual Pero que da igual Que tú ves el cartel Te ha ganado la roza Y a ti ¿No os sorprendió Cuando le ganó la roza Al Mirandés? Hombre A mí sinceramente Me sorprende siempre Que un equipo De inferior categoría Supere o no De superior categoría De aquí a que lo puedas considerar Humillación Ya Para mí Hombre No puedes menospreciar Un equipo de segunda B Para mí A mi opinión Un equipo que ha llegado A una final de una Copa Federación Como las Rozas Que se merece todo el respeto del mundo Y en el caso Por eso te he puesto ahora El caso del Pontevedra Para que me valores Si realmente Siendo también De segunda B el Pontevedra No tu Cartagena Que es de segunda Lo ves igual Hombre Estoy viendo los resultados Y veo que el Pontevedra De ganar Cartagena Digo Vaya Que sorpresa ¿No? Como le ha podido ganar Un segunda B A un segunda A Desde fuera Te lo estoy diciendo Que le gana porque es superior En una buena muy bien O porque es inferior Le ha ganado Pues sorprende Entonces para Cartagena Pues digo Madre mía es Cartagena ¿No? Como ha podido perder Contra un segunda B ¿Qué ha pasado? Entonces el resultado ese Es lamentable En el sentido De que sorprende la vista Perdón A lo mejor la palabra No es lamentable Es sorprendente Más bien Es sorprendente Que el Lo siento Matizo Es sorprendente Que le gane Un equipo A otro También te digo Que yo como aficionado De Cartagena Me alegraría Que perdiera hoy También te lo digo Porque a mí la copa Me importa un pepino Sinceramente Pero bueno Ahí está la opinión De Quique Para quien la quiera Compartir o valorar Eso sí Yo la verdad Quique Respeto mucho Respeto mucho Lo que dices Porque yo creo Que todos En nuestro interior Cuando nuestro equipo Acaba en copa Pensamos siempre lo mismo Y eso es con toda la honestidad Y la sinceridad del mundo Pero si la pierdes Si no pierdes Antes de jugarlo Sinceramente A mí Me hace ilusión Que mi equipo Siga adelante En todas las competiciones posibles Que lo veas como una molestia Es tu opinión Ahí está A mí me da igual No es que ni me alegro Ni me dejo de alegrar Sino que es que la copa Yo sé que no la vamos a ganar Y ya está Lo bueno Que puedes coger dinero Pero es que yo Pero yo ahora Lo único Lo único Pero es que como Yo ahora mismo estoy centrado En la liga Porque el Cartagena va fatal Va a cuesta abajo Que ahora lo comentaremos Pues eso Yo ahora mismo En la copa Como si no existiera Ernau ¿Qué opinas tú Sobre esto Antes de repasar El resto de resultados? Sobre lo de la copa Si molesta Y todo ese tema Sí, sí, sí Bueno A ver si también Tú tienes esa opinión Como aficionado del Girona En este caso O no Te gusta Digamos Tomártelo como un reto Incluso si te enfrentas A un equipo De mayor categoría O al revés Siendo equipo De mayor categoría Si piensas Que mira Da igual Si se pierde el partido A ver Sinceramente Yo creo que La copa del rey A quien Menos No No molesta Pero sí que Bueno Pero sí que sí Que podríamos catalogarlo así ¿No? Porque es a los de segunda Porque Son equipos que Los de segunda vez Son equipos que Como has dicho tú Siempre puede hacer ilusión Jugar contra jugadores Que De fútbol profesional ¿No? Y Y tener la oportunidad De competir Contra los mejores Del mundo Pero Y en primera Pues Al ser De una categoría Superior a todos los otros Pues Te puedes permitir ¿No? Ir con Con los suplentes Y Lo más probable Es que lo pases todo Ahora bien Un segunda Con lo largo Que es la segunda división Lo dura que es Lo importante Que son los resultados La veo Un poco ahí Como factor Que puede desgastar Puede provocar lesiones No sé No Tampoco la veo Que sea muy 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 importante Para un segunda división Y creo que De las Tres Cuatro Categorías Que juegan Que eso creo Que van cambiando De hecho Hasta han Llegado a entrar Preferentes En esta copa del rey Creo que De todas esas categorías Las de segunda Es las que la pasan Más a la ligera Bueno Puede ser Puede ser Que Bueno El año pasado Tenemos el caso Del mirandés ¿No? Que llegó hasta Hasta las semifinales Aún así Si os acordáis Pues haciendo Una gran temporada De liga Y aún así Se notó También un poco El rendimiento Del equipo A final de temporada Que no No Bueno Fue un poco Cuesta abajo Y al final Puedo acabar Salvando los muebles Pero bueno Yo puedo estar De acuerdo En lo que En lo que Decís De que a ver Si que es verdad Que segunda Por ser la categoría Con más jornadas Por ser la que Más desgasta La más intensa La más igualada Puede ser Que la copa Puede ser Puede ser Un factor Distorsionador No digo que lo sea Porque al final Equipos como el Mirandés El año pasado Se llevó bastante dinero Y además Quieras o no Pues también es una ilusión Para la ciudad ¿No? Pero bueno A partir de ahí Ya entra un poquito El factor de que Cada ciudad Cada equipo Cada aficionado Lo considere Pues como Una molestia O lo considere Pues como una oportunidad De poder ver Grandes jugadores Y grandes equipos En su estadio ¿No? Porque al final Te aseguras tú De ir pasando rondas ¿No? De tener siempre Los partidos en casa ¿No? Que al final también es bonito Que los partidos únicos Los juegas en casa Claro Pero Yo personalmente Por ejemplo Yo tengo Mal recuerdo De la Copa del Rey Porque No sé si Es pura casualidad Yo diría que no Pero El año que el Girona Baja de primera división Es justo el año Que llega lejos En la Copa del Rey Que creo que son Cuartos de finales Y fue justo A partir de ese tramo En que se jugaba La Copa del Rey Y los próximos partidos En que empezó A encadenar una racha Que fue la que le llevó De nuevo a segunda división Y es eso O sea Cuando no tienes Plantillas Con un fondo De armario increíble En segundo En español En primera Barça-Madrid Yo creo que Es más lastre Que nada Pero Bueno Ahí lo dejo Bueno Comentamos otros partidos Si os parece Porque ha habido Otras sorpresas No solo ha habido El caso que comentábamos Del mirandés Teníamos también La derrota Del Albacete Que puede parecer Un poco más dulce Tratándose del Córdoba 1-0 En el nuevo Arcángel Pero Por ejemplo En la Morevieta Ganándole 1-0 Al Logroñés Con la forma Que está el Logroñés ¿Qué opinas de eso Kike? ¿En qué forma Está el Logroñés Alexis? Hombre Para mí El Logroñés No está Ni mejor Ni peor Pero Al final Ha hecho Una buena Arranque de liga Y ahora Le ha coincidido En un mal momento Pero no es Ni de buen trozo Para mí El nivel Del Albacete Por ejemplo Que se puede permitir Un poco Entre comillas El lujo De tirar la copa Como decíais antes En el campo del Córdoba ¿O no lo ves así? Hombre El Logroñés Lleva 5 partidos Seguidos perdiendo O sea que No lleva una buena racha 4 El El Amorevieta Bueno Pues gana Igual que el mirandés Sorprendente el resultado Pero si es que Logroñés ¿Para qué necesita la copa? Si es que Yo soy aficionado Del Logroñés Si es que Me da igual Yo Si soy del Logroñés Me centro en el siguiente partido Contra el Málaga La Rosaleda Y salir de la mala racha Eso sí A nivel de estado de ánimo En caso del Logroñés Concretamente Bueno Pues dicen Dirán los afines Pensan Ya perdemos hasta Contra el Amorevieta ¿No? Pero Bueno Se puede caer En esa En ese No es malo También el comentario Que dice aquí Que se puede caer En esa En esa doble trampa ¿No? Que psicológicamente Te termina afectando Hacia otra competición Porque al final Todo está conectado ¿No? Al final Los jugadores son los mismos Hay que decirlo así Bueno Lo bueno Se le dieron minutos Como por ejemplo A Valaparra Que vino A mitad de De la primera vuelta Que bueno Ahí está también El portero que ficharon Hace poco A Dani Jiménez Le dan también Un poquito más De bagaje Y luego Jugadores no tan habituales ¿No? Como pueden ser Arnedo Pueden ser Antervitoria Que sale más En las segundas partes En los Tramos finales Y Diki Que después de la De la lesión Pues ahora ya está Ya está completando Partido Como hizo este Así que Bueno Pues un partido más Y a pensar Contra el Málaga En la Rosaleda No hay más ¿Tú Arnau Lo ves igual Lo mismo que el Mirandés O le ves una Ligera diferencia? No Yo también Penso Como Quique Yo creo que Son pocos Los equipos En segunda Como he dicho antes Que realmente Piensen En la Copa del Rey Yo creo que lo ven más Como una oportunidad Para dar minutos A ver todo eso Jugadores que No han podido jugar Tanto En últimos partidos Que vienen de lesión Para coger ritmo Jóvenes Yo lo veo más así Muy bien Otros partidos Que tenemos ahí Para comentar La victoria del Fuenlabrada En el siempre complicado Campo del Atlético Baleares Luego tenemos El Corucho 0 Málaga 4 Este quizá ha sido El más El más Abultado Junto con el Hospitalet 1 Almedia 4 La victoria también De los Leganés En el campo de Lobrense 0-1 Castellón Que también hizo los deberes Ganó en Cádiz En San Fernando 0-2 Y el Corcón Ganó 1-2 El campo de Lealtad Y Mallorca 0-1 En Guijuelo No sé si me dejo Alguno más Bueno sí el Español El Español Que tuvo un partido Complicado No sé si podéis ver Yo sí A través de De la televisión catalana Y Agostela 0 Español 1 En la prórroga Consiguió hacer el gol El Español Un campo que también Se las trae El campo del Yagostela No sé si alguien Lo ha visto por Por televisión Pero vaya Siempre complicado Jugar ahí Y eso que el Yagostela Ojo Jugaba con 10 Desde el minuto 65 Eso es más sorprendente Que hasta el 93 No marcara Javi Puado En la prórroga Es meritorio Lo del Yagostela Porque le ha costado Más al Español Ganar al Yagostela Que ganarle a equipos Como por ejemplo El otro día Logroñezo En Cartagena Que le metió 4 Si no me equivoco Así que Es curioso Y bien competido Por el Yagostela Por lo menos En el resultado No tuve la oportunidad De ver el partido Porque si no Me volvería loco Incluso no me daría tiempo A estar hoy aquí Comentando los partidos Y tuviera que Verlos todos Pero bueno Pues ahí está Ganar el Español Y pasa el RON Así que El Español no es A veces sí que Le podría exigir Un poquito más Porque Dado el fondo de armario Que tiene en segunda división Aquí sí Se puede exigir Pero bueno A un Castellón A un Albacete ¿Qué le vas a exigir? Yo también estoy con Quique Aquí Muy bien Tenemos también La victoria del Zaragoza Hay que comentarla Porque también el Zaragoza Si hablábamos antes De malas rachas La del Logroñez Yo creo que La gente de Zaragoza Dirá Ostras Que es no de Quique Ojalá tuviera Nosotros Esa mala racha Teniendo en cuenta La situación actual De los Maños 0-2 en el campo De la gimnástica Torre de la Vega En Cantabria Lugo que ganó En Pulpil Si no lo veo mal Si en el Atlético Pulpilleño 1-2 Y tenemos La victoria del Tenerife 0-2 en el campo Del Sestao No sé si me dejo Alguno más por aquí Voy repasando La derrota De la Ponferradina La derrota De la Ponferradina Importante también 1-0 Si no me equivoco mal Que no lo tengo por aquí Anotado Contra Portugalete Contra Portugalete Ahí en el País Vasco Este por ejemplo Hay que decir ¿Previsible? ¿No? Da igual Si ganas bien Es que Sinceramente Es que me es indiferente Me da igual Si gana la Ponferradina Si gana el Portugalete Siendo Seguidor de alguno De estos dos equipos Que no lo soy Desde fuera Vamos a ver Si es que el Portugalete Tenía jugadores Muy conocidos Como puede ser Por ejemplo Urco Vera Que ahí está Y tanto Urco Vera Pasado por muchos equipos De segunda división Sabadell Mirandés Ostras La verdad que sí Jugó también Un invitado Aquí en Radio de Plata Manu García El guardameta El segundo portero De la Ponferradina De aquí un saludo También Pero la Ponferradina Sacó un equipo Que podría ser Perfectamente Prácticamente Un once titular París a dos Jugó también Carlos Doncel Eric Morán Jugador de Cache También Así que Oye La Ponferradina Quiso probar Esos jugadores Que a lo mejor Bueno Tenían Poco peor de forma Que los demás Y ya está Que pierde la Ponferradina Pues venga Bueno Vamos a la liga Y ya está Y el Portugalete Pues que siga Siga soñando Y que llegue Lo más lejos Que pueda Pero que se centren Más en su liga Desde aquí Es un consejo Siempre Los consejos De Kike aquí Para la gente Que le guste O no La Copa del Rey Y para terminar Este repaso Tenemos el Coria 2 Oviedo 3 Ibiza y Aspitius Ascero Sabadell 2 Kitara del Rey 1 Sporting 2 Y bueno Luego los pendientes Vuestros dos equipos Tanto Girona Como Cartagena Cartagena Que juega en Pasarón Contra Pontevedra Y Girona Que juega En el campo De la gimnástica Segoviana He visto algún revuelo No me hagas caso Arnau No sé si va con tu equipo De algo De una alineación Individa ¿Es algo vuestro? Esto que he visto No es Zaragoza Me ha engañado Gracias Gracias Kike Le iba a preguntar a Alexis Que adivinara Que equipo podía ser Ah Perdón Lo siento Dímelo Antes de grabar Y para tener El compinchamiento No pasa nada Si no cortamos Este trocito Y nada Que eso es La maravilla De hacerlo grabado No olvidarnos Por ejemplo También del Teruel Rayo Que también se juega Bueno de hecho Se juega esta tarde Pero en el momento Que lo estamos grabando Pues no tenemos La ocasión de saber Cómo van Ni cómo han terminado Como comprenderéis Seguimos adelante Bueno yo creo que también Hay que hablar un poquito Ni que sea en formato breve De los tres equipos Que están arriba Que bueno Yo no sé si decir Tres o cuatro Porque al final Leganés Baila por ahí también No sé si ahora veis Con estos últimos partidos Que a lo mejor Se ha deshinchado un poco Pero vaya Vaya tres equipos Los que tenemos ahí Mallorca, Español y Almería Quizá por presupuesto Los previsibles ¿No? Por estar ahí Sí Yo creo que sobre todo Sí Estos tres El Leganés De momento No podemos meter En ese pack Ya veremos Pero ahora mismo No está a nivel Que está demostrando El Almería O el Español El Mallorca Yo creo que se va a acabar Enganchando el Leganés Sinceramente Y creo Bueno no sé Por sensaciones Que quizá el que se pueda Despegar un poco de ahí Sea el Mallorca No digo que vaya a pasar Pero si tendría que votar Por uno de esos tres Yo creo que el Mallorca Es el que se puede despegar De esa lucha En las posiciones más destacadas O sea Al menos no escaparse Al Español sí que lo veo Pudiéndose escapar Y al Almería Como has dicho Por plantilla Por todo lo que ha invertido También lo veo Pudiendo mantener Esa segunda plaza Porque la verdad Es que es impoluto El inicio de temporada De la Almería Y bueno Que es regular Acordaros Acordaros que estábamos Haciendo broma De si Gómez Iba al Gacay o no Sí, sí, no No tal Hay que decir las cosas Como son A ver Yo también Fui uno de los que dije Que era de los candidatos A salir Vaya Todavía no ha terminado La temporada Sí, no, no Está claro Pero bueno Con dos partidos perdidos Hombre Son números Muy buen trabajo Me parecía que no iba a guajar Pero parece ser que Con todos los fichajes Portugueses que han venido Se entiende muy bien Con el entrenador Sí, eso suele pasar Cuando el entrenador es de fuera Que traiga homólogos Traiga personas de confianza Y más si son jugadores Caso español Yo creo que todos pensábamos Que sería el gran líder destacado Que se iría de calle a primera Supongo que en el mes de febrero Pero ahí estamos viendo Que también es un equipo Que tiene sus debilidades Aunque hay que decir Que está menos de un partido Del Mallorca O sea, al final También hay que reconocer Que si no es el primero Es porque también el Mallorca Está haciendo una gran campaña Sí Yo creo que no No se le da suficiente mérito Al español Porque Es lo que tú dices Todo el mundo por plantilla Se piensa que tendría que estar Como has dicho Ya en febrero En primera Pero todos sabemos Lo que seguimos La segunda división Que es que eso nunca es así Y muchos equipos Hacen una apuesta Fuertísima Como el año pasado El Girona Por ejemplo El mismo Rayo Al bajar De segunda De primera Para subir Y no cuaja No cuaja Como se cabría esperar O sea que Yo creo que Los tres descendidos No solo el español El español Y el Mallorca en especial Pero Se tiene que valorar Se tiene que valorar Porque no es Nada fácil Bajando de segunda división Cumplir con las expectativas Muy pocos equipos Lo hacen Y de momento Lo están haciendo los dos O por mucha plantilla Que tengan Sabemos lo difícil Que es la segunda división Y no se tiene que quitar mérito Ni mucho menos A la buena temporada Que están haciendo Yo creo Yo quiero decirte una cosa Lesi Has dicho que todos Creíamos que el español Iba a subir de calle Bueno Tirando de meroteca Si Escucháis los anteriores programas Yo dije Que estabais equivocados Que el español No iba a subir tan de calle En febrero Va segundo Y nadie Nadie dijo eso Quique No solo tú Ya ya La mayoría No es que La mayoría de gente Yo cuando digo todos Quique siempre me refiero Al grupo en general Sí, sí, sí No, no A la mayoría La gente que son oyentes Que no entienden un poco El funcionamiento interno De Gol de Plata Pero claro Nosotros tenemos Nuestras conversaciones Nuestros tal Y hombre Al final Yo creo que La conversación monopolizada Desde agosto Hasta mínimo octubre Era que el español Subía de calle Es que de hecho Llega a estar primero Muchas jornadas Hay que decir Sí La gente Suele hablar mucho Y es lo que tiene Al final Tienen que saber Un poco Que el español Pues que Que no Que va segundo Que va primero Estamos a Ahora mismo 17 de diciembre Va segundo El primero va El Mallorca El equipo del café Que con cada café Y cada café Parece que le ha Le ha dado Ha utilizado el café Como droga Para ir líder Al final el café Es una droga Llámenlo como Sí, sí, sí Sorprendente Y además Solo con cuatro goles Encajados Que la verdad Es una barbaridad Para 18 jornadas A punto Llegar a la 19 En una categoría Tan igualada Como segunda La verdad Es que es Un meritazo Enorme Bueno Tenemos que dedicar También un tiempecito Para hablar Del nuevo entrenador Otra vez Del Real Zaragoza En este caso Juan Ignacio Martínez Jim Que coge las riendas El veterano técnico Como veis Ese cambio En el banquillo Será Este el hombre Que ansia Y busca el Zaragoza Para poder remontar O lo veis nublado Tirando a negro Yo Si me permites Dejo aquí Que haga un poco más En análisis De lo que pueda aportar A mí me gustaría Reconocer El trabajo Que ha hecho Iván En este tiempo Cogiendo Una situación Delicadísima Creo De las situaciones Más delicadas De la historia Del Real Zaragoza Y bueno Haciendo lo que ha podido Ha ganado un partido Y bueno Al menos Nadie le puede Reprochar Falta de esfuerzo Falta de ganas Vimos el partido Que ganó el Zaragoza Como lo celebraba Como un aficionado más Vimos las ruedas de prensa Cuando perdía Como se iba destrozado Y me parece Muy muy bien Y muy acertado Que una vez finalizado Este periodo Pues el club Lo haya devuelto Al filial Y no lo haya echado Que eso sí Que hubiera estado Muy 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 feo Bueno Quiero comentar una cosa A lo de Arnau Más que ha hecho Buen trabajo Ha estado Como entrenador Del Zaragoza Ha hecho Buen trabajo Ha hecho lo que ha podido El hombre Así que no No se le puede pedir Yo creo que el Zaragoza En algo ha mejorado Desde la llegada De Iván Martín Si No sé Si antes cachaba En el 60 En el 55 Pues Ahora cacha En el 80 Yo creo Pero bueno Ha mejorado un poco En esto A ver si El nuevo entrenador Puede conseguir Esa regularidad Que realmente Es lo que le está matando Al Real Zaragoza No se regular Los 90 minutos Y dejarse llevar En esos tramos finales De partidos Bueno Pues Las palabras de Arnau Bueno Hablando sobre Jim Sobre el nuevo El nuevo técnico Entrenó a mi equipo Que casualidad Y la verdad Me alegra mucho De poder verlo En segunda división Entrenó a Cartagena Albacete Salamanca Muchos equipos De Dante En primera división Si ¿Por qué? No sé Corrígeme Si me equivoco Este es el entrenador Por el cual Se hizo Una gran plantilla Expresa Para él Para subir Y luego Se fue Antes de iniciar La temporada O algo así ¿Eso en qué equipo? En el Cartagena Sí, creo que sí Pregunto, eh Es que he leído algo Con Twitter Pero no sé si es este caso Este fue Ha leído dos pasados En el Cartagena Hay que recordarlo Sí, estuvo en segunda división B Que fue campeón En segunda B Y luego otra vez En segunda división En la 2009-2010 Que se hizo muy buena campaña Y en las últimas jornadas Pues iba líder Segundo Toda la temporada Para subir a primera división En el FC Cartagena Pero por una misteriosa razón Que no sabemos todavía Que es Que fue Quedó Quinto Igualando el récord De la temporada 39-40 De el histórico Cartagena Fútbol Club Pero bueno En todo caso Juan Ignacio Martínez Viene ahora mismo De su última Etapa De la Liga de la Premier De Kuwait Así que Uno viene de la India Que es el del Albacete Este viene del Kuwait También estuvo en China Etcétera Así que Entrenadores exóticos Dentro de nada Fichan a Gule Algunos de estos entrenadores Pero bueno Yendo al caso El entrenador Jim me gusta Me gusta para el Zaragoza Creo que era Creo que era necesario Para el equipo Ya un entrenador Por fin De bagaje Consolidado Sabe hacer las cosas Un experto ya Creo que No ves en este caso Como es el del Zaragoza Si lo veo bien Un entrenador ya Con 56 años que tiene Que No como el Alcorcón Que tiene Ankela Una edad Muy veterano ya Una edad Veterana Pero ahí está Ahí está Al Alcorcón Por eso Que no La edad Y más en los entrenadores No Díselo a Henker Si lo ponemos así Pero Sí, sí Me gusta Me gusta Jim para el Zaragoza Creo que le va a dar ese puntito De regularidad Y van a salir seguros De ahí Apuesto porque Jim va Va a poner Las cartas sobre la mesa Y Ya que no lo hizo Baraja Que la desperdigó La propia Baraja Es Jim Si la que la va a poner Y lo va a hacer muy bien Estoy segurísimo Esos sensaciones también Y el trabajo de Jim Es digno de De alabar Me gusta Jim Para el Zaragoza Sí Y A ver Que estamos Es lo que decimos siempre El Zaragoza por historia Tiene que pelear por todo Pero es que En este caso Lalo Al que se ha tachado Como gran culpable Y evidentemente Creo que es el gran culpable Es que Lo que no era normal Es que el Zaragoza Con el presupuesto que tenía Era que estuviese luchando Por el ascenso directo Eso es lo que no era normal Porque el Zaragoza Estamos hablando de que Es equipo de media tabla baja En presupuesto En segunda división Ahora mismo Es triste Pero Es que la historia No te aporta nada Por mucha historia que tengas Si no tienes un Un proyecto actual Ganador Con dinero Pues No puedes hacer nada Yo tengo que decir Yo tengo que decir Arnau Que no es que no tengan dinero El problema es que Tienen una gran deuda detrás A solventar Los acreedores aprietan Y al final Tienes que dedicar Como antes he dicho Que el mirandés Tiene que dejar dinero En el cajón Para ciertas reparaciones Ciertas construcciones Cierto patrimonio Que al final Pues eso Jugadores, seguidores No ven En la estructura de los clubes En el caso del Zaragoza Es que es Un lastre impresionante Una deuda de 50 millones Que tienes que ir solventando Año tras año Renegociándola Y claro Yo entiendo que también No pueden tener El presupuesto Que ellos Merecerían tener Por la afición Y por las empresas Que hay en el consorcio Local Yo pienso que Es un poco Creo yo Que los dos estaréis conmigo De que No es que no pueda Sino que al final Tienen que ser un poco más Listos A la hora de hacer los equipos Y no Pues petarte directamente Lo que vendría a ser El presupuesto Y que si te sale mal Pues te puedes ir Incluso a segunda veo A la ruina ¿No? Pero tarde Cuando viene Jim Stark Yo creo que Pero muy tarde Muy tarde Iván Martínez No se le puede cargar De tanta responsabilidad ¿Qué culpa tiene él De la deuda del club De la plantilla Que se ha hecho Y de la situación No tiene más Dejenlo tranquilo En su equipo Que lo estaba haciendo bien Ya tendrá su momento Ahora mismo Yo creo que ha sido prematuro Y la han cargado De una excesiva Responsabilidad ¿Tú crees que Tal es Lalo Se precipitó? ¿No? Y eso también Ha condicionado Su destitución ¿No? Y más Lo de Lo de Lo de Baraja También Cuando subió a Francho Yo lo veo muy bien ¿No? Eso sí Pero uno No cuatro de golpe Es que Hay muchas diferencias Tú no puedes Cargarle a los jugadores Del final O a gente del club Que está en unas categorías Inferiores Como puede ser Iván Martínez Etcétera De una Que no Que no Que es incomprensible Tú no Vamos a ver Lo que no se hizo El trabajo en verano No te la van a solucionar Ahora Los jovenzuelos Que no No puede ser Lo veo muy mal Y una falta de Corta la proyección Del jugador También mira ahora Sacas a Francho Que es un jugadorazo Tiene un futuro Espectacular Y ya tiene nivel Para estar en segunda División Ya lo ha puesto En el escaparate El Real Zaragoza Y el Madrid Está ya Sondeando Para Para ficharlo Porque es un jugador Muy bueno Iván Azón Me encanta Como delantero Tampoco se le da la oportunidad A Aris Bukic Pero Eso sí En el partido de Copa Sí jugó No aportó Mucho No marcó ningún gol Pero bueno Ahí está Yo soy un jugador Que quiero ver más Pero si no lo pone Pues es imposible Por algo será Pues bueno Veremos Que le depara Este preocupante Real Zaragoza Ahora mismo Bueno Casi 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 Valorillo Lorojo De la tabla El penúltimo clasificado Con 13 puntos Si no recuerdo mal Y bueno Vamos a repasar Si os parece Junto con las porras La previa De la siguiente jornada La jornada 19 Empezando por el Ponferradina Oviedo Que abre fuego Justamente mañana Viernes 18 de diciembre A las 7 de la tarde La Ponferradina Pues que como sabéis No pasó su compromiso De Copa del Rey Queda Excluido de esta De esta competición Y el Real Oviedo Que viene pues Con mucha moral Porque al final Como hablamos antes Rula el equipo Ha encontrado Parece ser Pues esa vía Para empezar a remontar Posiciones Y empezar a colocarse Ya en esa parte alta De la tabla Veremos también Si la Ponce Bueno Puede romper un poquito ¿No? Esa dinámica de bache ¿No? Dinámica regular Aún así Tiene dos puntos más Que los obetenses Pero bueno Veremos Veremos Es un partido Para ver Quien de los dos Tira más para arriba O para abajo Arnau ¿Qué te parece este partido? ¿Qué porra Apuestas? Yo creo que gana La Oviedo Lo veo muy fuerte Ahora mismo Uno de los mejores equipos En segunda Sin duda Y no tengo dudas En este partido Aunque ya sabes Que en segunda Voy a pasar de todo Pero no tengo Es de los partidos Que menos dudo Bueno También es verdad Que si hubiera público La masa del Oviedo Se hubiese desplazado En masa Pero no va a ser El caso Quique ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que Va a ser un empate Va a ser un 1-1 Yo apostaría Por ese resultado Uno de los que viene Haciendo las cosas bien La Ponferradina Está en una muy buena posición Haciendo las cosas Lo mejor que puede Tuvo un bache Importante Pero bueno Ahí está Yo creo que también La vuelta de Pascano El rumano Como le gusta mucho A Arnau Que lo nombre Se ha notado En el equipo Así que Un empate Un 1-1 Bueno Esperemos también Que si de verdad Han creído En ese descanso En la copa ¿No? Como dice Quique De dejársela Sacar de encima Pues hombre A ver si la Ponferradina Puede concentrar esfuerzos Y hacer un buen partido Seguimos Sábado 19 A las 4 de la tarde Los horarios raros Siempre le tocan Al Sabadell Sabadell Castellón Arnau Cuéntanos El Sabadell viene de ganar Un encuentro Importantísimo Entre un rival directo Muy a pesar de Quique Que lo siento mucho Quique A pesar porque Se hicieron mejor partido A pesar porque Se quede Bueno pues A tu pesar Ya está ¿Qué pasa? No, no Y ya está Y no hay más Y ya está El Sabadell Que ya lo veníamos diciendo Que en ese arranque Tan malo En resultados En un juego Que era un equipo Que se podía salvar Y ahí se lo está demostrando Fuera de las posiciones De descenso Y va sacando puntitos Va sacando victorias Y el Castellón Que viene de ganar 3-0 Pero es bien como Como ha dicho Quique Que una de Cal Otra de Arena Viene de ganarte 3-0 Pero la he puesto en cadena Tres partidos perdiendo Y bueno A mí me está dejando Bastantes dudas El Castellón Y en cambio El Sabadell Sí que lo veo Más equipo Más regular Y apostaría por 1-1 Quique ¿Cómo lo ves? Yo creo que va a ser Un empate El Castellón viene a ganar 3-0 También al Albacete Que es un salvavidas Como es el Cartagena Es que es el mismo caso El extraño caso Del Fútbol Cruz Cartagena Que ha perdido Contra todos los recién ascendidos Es decir Contra los rivales directos Y esto no se puede admitir El Sabadell Antonio Hidalgo Por fin Bueno Antonio Hidalgo Y su equipo Sale de la zona de descenso Trabajando bien Antonio Hidalgo Es una eminencia Por algo Allí en Sabadell Yo creo que va a ser un empate Va a ser un 2-2 Va a haber goles Yo por mi parte Creo que el Sabadell Se puede llevar El partido Más que nada Porque el Castellón Rubrica Y realiza mejores partidos En casa que fuera Al menos por estatística Aunque sí es verdad Y lo podéis ver En la clasificación Tienen Las mismas victorias Los mismos goles A favor Los mismos goles En contra Así que Bueno Podría ser un empate Como Como decís Seguimos Con el Mallorca Fue en la brada A las 6 y cuarto No sé si de café Quique Este partido Pero Pero bueno Yo tengo que comentar Que el Mallorca A ver Va como un tiro Ya no sé ni las victorias seguidas Que lleva Porque bueno Todo verde Y además Haciendo buen juego También en Copa del Rey Pues no No afloja Y el Fuenlabrada Pues que Es que es verdad Que ha labrado un poquito Más de dudas Recientemente También Las derrotas Que ha tenido Por la mínima Si bien es cierto Pero sí que es verdad Que el partido Que yo además Lo vi contra el Mirandés No acabó No acabó de cuajar bien Jugó el Mirandés Un poco a lo que quiso No sé No sé si el Fuenlabrada Realmente tiene O está encontrándose Un poco en el techo De que es capaz Su plantilla Y será una buena prueba Será una buena prueba De fuego Jugar en el Iberostar Stadi Estadio vamos Inexpugnable Que de hecho Me parece Si no me corregís vosotros Que el único equipo Que ha sido capaz De ganarle ahí Ha sido el Rayo Así que Prueba de fuego Quique ¿Qué resultado ves ahí? Yo creo que va a ser Un 1 Un 1-0 Porque el Mallorca Tiene muy buena defensa atrás Por algo de café Y cuando Y factura mucho En el gol El Fuenlabrada Bueno Pues se encontrará Contra un techo Yo creo que seguirá Con los 23 puntos Que Mucho ojo Que empezó muy la temporada Y ya todo el mundo Uy este es el Fuenlabrada Del año pasado Pues ahí está El décimo tercero Con 23 puntos Hay que saber Dónde Dónde está el Fuenlabrada Y el presupuesto Y la plantilla Que mire que Bastante buena Por cierto La plantilla Es muy exótica También Yo creo que va a ser Un 1-0 Va a ganar el Mallorca Y va a seguir líder Arron Sí, yo también Yo creo que Que ahora mismo El Mallorca Es favorito Ante cualquier equipo Excepto Pues probablemente Ante el Almería Y el El Español Pero en este caso Jugando en casa Incluso los vería favoritos O sea que No tengo dudas tampoco Sabes que pasa Que estos partidos En el que uno viene tan bien Y el otro viene tan mal Y más en una plantilla Tan peligrosa Como el Fuenlabrada Que además Ha sido de los pocos equipos Que también le ha arrancado Puntos al Español Si bien fue en casa Yo creo que incluso Puede ser un empate Este partido Fíjate lo que te digo Porque me da Esa sensación De que el Fuenlabrada Más abajo No va a querer bajar Es un equipo que además Por mucho de la entidad De los jugadores Todo lo que decís Ha empezado arriba Este equipo Y yo creo que también Tienen derecho a soñar En estar en esas altas posiciones Como también lo tiene La Ponferradina El Mirandés Equipos que bueno También tienen cierta Similaritud ¿No? En cuanto a En cuanto a la entidad No lo sé Me da la sensación De que puede ser Un empate Y que también el Mallorca Oye es humano Y podría dejarse puntos También ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí Ese sábado Tenemos un Zaragoza Lugo Que cierra la jornada A las 9 de la noche Quique Todo tuyo ¿Cómo ves este partido? Pues un Zaragoza Que viene de perder Que raro ¿No? El Zaragoza perdiendo Esta temporada Lo va a recuperar El Jim Creo que va a ser Un 1 Creo que va a ganar El Zaragoza Anto Lugo De un Medina Va a estar muy curioso Este partido Va a ser muy entretenido Además la hora Es bastante buena Un sábado a las 9 de la noche Pide comida afuera Etcétera Y con la Más del Zaragoza No puede ser Claro Claro Y bueno Claro No Pero va a estar entretenido Eso seguro La segunda división Es así A no ser que te enfrentes Contra el Español O el Mallorca Que saben que te van a ganar Lo más 99% de posibilidades Que de que te gane Yo creo que va a ser un 1 El Zaragoza va a ganar Y Jim Lo va a sacar De abajo Estoy seguro Me apuesto Lo que queráis Con vosotros Que Jim Saca del Zaragoza Del pozo Lo que queráis Arnau Entras en la apuesta O de momento Solo te limitas A hacer la porra Yo creo En el nuevo entrenador De Zaragoza Sinceramente Pero yo voy a ganar más Una X En este primer partido Una X Yo por mi parte Opino que el Zaragoza Va a ganar Va Pondré un 1 También aquí Vamos a pensar De que De que va a encontrar La tecla Jim Para poder levantar esto Aunque sí Juga contra uno De los equipos Más correosos Y más habilidosos De segunda Como es el Lugo Así que Partido entretenido Este sí que ya no No es apto Ni para café Ni para cardíacos Quique yo creo Emociones fuertes Por el sábado noche Este sí Este sí Pasión 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 El domingo Arrancamos la jornada En el horario Japonés Que digo yo A las 2 de la tarde Al Corcón Cartagena Quique No sé yo El equipo de Ankela Para ser de horario japonés Es curioso Que lo pongan a esta hora Porque creo que no hay Un asiático En ninguna de las dos plantillas Yo creo que el más asiático Puede ser perfectamente Carrasquilla Que es de Panamá Pero bueno Yendo al partido Bueno El Alcorcón Con Ankela Haciéndolo bien Está otra vez abajo Hay que decirlo Pero Recuperando sensaciones Un Ernesto Que estuvo muy Muy fallón En el anterior partido Bueno Un Alcorcón Que Que se puede recuperar Yo lo sigo viendo abajo Ahora mismo Sinceramente Espero equivocarme Para todos los seguidores Del Alcorcón Es en Santo Domingo Así que eso le puede dar Mucha fuerza Leza al equipo De la comunidad De Madrid El FC Cartagena Sin embargo A mi me da muchísimo miedo Tengo muchísimo miedo Por mi equipo Lo dije ya En el otro programa En la línea De Gal En el jaque Le di un jaque Al club entero Porque Es incomprensible Como puedes perder Contra tus rivales directos Y luego Por ejemplo Le ganas a un Ponferradina En casa de la Ponfe Son cosas que no Que no lo logró entender Borja Jiménez Se ha hablado De su destitución Alexis Que tú Tanto Tanto lo conoces A Borja Jiménez Del Mirandés Sí Conozco Sí Bueno El Cartagena La destitución De Borja Jiménez Ya se han hablado Que había ido A contacto Por parte del Cartagena Con otros entrenadores Pero Primero Hay que ver la copa Que puede ser También decisiva Fíjate En la situación Del Cartagena Puede ser decisiva Y en Liga Como no se gane Borja Jiménez Yo creo que no Se come el turrón La verdad Se ha tocado ya A Víctor Sánchez Del Ambo Es lo que Lo que me cuentan A Luis Jiménez También Se le ha preguntado Sobre su situación Y Julio Velázquez También Pero bueno Veremos Eso es Veremos el Cartagena Yo aquí Le voy a dar un 1 Creo que Gana el Alcorcón Y Borja Jiménez Se va a ir Muy a muy pesar Porque es un entrenador Con mucho futuro Muy buen técnico Pero El Cartagena Yo creo que ya Parece que se ha cansado De esperar Los buenos resultados Incluso si pierde Creo que Esa base La previsión Ya por las razas pasadas Se puede meter Por primera vez En descenso En toda la temporada Veremos Arnaud ¿Cómo lo ves tú Este partido? Sí Yo creo que Quique Lo ha analizado bien No sé si Echarían a Borja Yo creo que Un recién ascendido Hasta que no entre En el descenso No puedes echar Al entrenador Ni mucho menos Es mi opinión Un recién ascendido Hasta que no Entre en posiciones De descenso No se puede echar nunca Al entrenador La humildad Pies en el suelo Son recién ascendidos Y Lo que toca pelear Es por la permanencia Siempre que estés Fuera de esa zona Estás cumpliendo Tus objetivos A mí si me permites Un segundo Arnaud Se me ha olvidado Puntualizar una cosa En cuanto a mi opinión Sobre lo de Borja Yo creo que Borja Ahora mismo El crédito Lo que es el crédito No lo tiene Ya lo he dicho Anteriormente En otros programas Crédito en sí No tiene Que yo lo echaría Me esperaría Un poquito Pero claro Ahí está la duda De ¿Qué hago? ¿Lo he hecho Para fichar jugadores Que quieren el nuevo Entrenador En invierno? ¿O lo dejo Para que se fiche Lo que Borja quiere Y a lo mejor Si sigue Lo despido? Ahí está esa situación Eso ya No es trabajo mío Es de la directiva Así que Que hagan lo que tengan Que hacer Yo creo que Borja Ahora mismo Crédito no tiene No sé si es suficiente Para echarlo Eso ya no está Mimán No sabría decirte Situación complicada Que por revés Lo que quieras Va a afectar Va a afectar Moralmente El partido De copa Si es malo O si es bueno Con lo cual Ojito Al partido Que se juega hoy En Pasarón Y luego Importante También tener en cuenta Que el Alcorcón Ha cambiado de técnico Que evidentemente Tiene irregularidad Pues como Toda plantilla Un poquito debilitada Al final tenemos Que reconocerlo No es que sea La mejor plantilla De segunda Pero tampoco El Alcorcón Por entidad Ahora mismo Es un típico Es un equipo Fiel a esta categoría Y hay que pensar De que evidentemente Va a estar luchando Obviamente Por no bajar Hasta las últimas jornadas Eso lo vemos todos Pero vamos Es lo que dices tú Contra los rivales directos Los de abajo Y menos en casa No te puedes dejar Tomar el pan Básicamente Así que yo pienso Lo único ha sido El Albacete Claro Todavía tenemos que jugar Contra Tenerif Alcorcón y Zaragoza Pero los demás Sabadell y Castellón Derrotan Contra el Logroñez Que está un poquito por encima Derrotan también Contra el Palma Si se ganó Pero Fulagra se empató Al Málaga se le ganó Si es verdad Pero los de abajo Ya te digo Todavía no hemos jugado Y se ha perdido Yo creo que hay que tener Paciencia Porque Por ejemplo Basándome en mi equipo El Girona Una temporada Antes del ascenso Se estuvo a punto De echar a Pablo Machín De hecho No se le echó Porque En el campo del Mallorca Juanpe anotó En el último minuto Anotando el empate Si no el Girona Se ponía en descenso Si no se hubiera echado Al técnico Manchego Y es que es eso Y mira Un año y medio Después en primera Dos años después A punto de entrar En Europa League Un equipo como el Girona Yo creo que hay que tener Paciencia más Con entrenadores Que ya han dado Un ascenso Y eso es así Y bueno Si es cierto Que una vez Te pones en descenso Pues ya El margen de reacción Tiene que ser mucho más rápido Pero ahora mismo Quique Tú mismo Viste Y creo que Tenemos que ser realistas El objetivo De los cuatro recién ascendidos Es la permanencia Y el Cartagena Está por encima de eso Y esa es la realidad Hoy en día Veremos Veremos Que pasa En este partido Sin duda Va a ser un partido importante Como dice Quique Para las aspiraciones La moral De cada uno y otro Pero sí que es verdad Y eso sí que Lo tengo que decir Arnau Que el Cartagena Perder este partido Incluso le puede suponer Entrar en zona de descenso Porque la cogería Por puntos al Corcón Y si los demás rivales Hacen su trabajo Pues bueno Puede verse en esas El equipo De la región de Murcia Seguimos Es el domingo De fútbol Tenemos un español Almería Vaya partidazo A las cuatro de la tarde Segundo contra tercero Y ojito Que si no le sale bien La contienda al español Podría incluso perder El estar dentro De estas primeras dos posiciones No sé cómo lo veis vosotros Arnau Me parece que te tocaba a ti Sí, te tocaba a ti Contar ese partido Sí, el partidazo De la jornada Sin duda Antes hablábamos De que hay tres equipos Superiores Ahora mismo al resto Se enfrentan dos de ellos Y bueno Un partido que puede pasar De todo Y más viniendo Viendo Como vienen los dos equipos Yo creo que será Una victoria del español Más que nada Porque Jueven en casa Y eso puede dar Esa diferencia En cuanto a la forma Contestan Y Al ser un partido Que imagino Que los dos se van a tener Mucho respeto Veo que se puede decidir Por algún error Alguna genialidad Sobre todo Y el español Creo que Concederá Concede menos errores Que el Almería Y es capaz de Tiene jugadores Que pueden generarte Más esas genialidades Que el propio Almería Quique ¿Cómo lo ves? Yo creo que va a ser Un uno Va a ganar El español Aunque el Almería Está haciendo Un buen papel Pero creo que Es fundamental Que el español Gane este partido Para alejarse De la Almería Y acercarse Aún más Al Mayor Yo creo que va a ser Un uno Yo por mi parte Apuesto Un empate Siento diferir En vosotros Primero porque Respeto mucho La progresión Ascendente Que ha hecho El Almería Tan ascendente Que llega Casi a coger Solamente por un punto El español Que salió como un tiro Al principio de temporada Señal pues que Que ahí está ¿No? El nivel de una plantilla Y otra Que es muy muy similar Y además Como antes he dicho Que el Mallorca Empataría su partido Yo siempre He visto que En esto del fútbol Cuando pincha uno Pincha al otro Cuando lo intenta pasar ¿No? Entonces Penso que por ahí Pueden ir los tiros Al menos en mi En mi pensamiento Seguimos Raño Las Palmas A las seis y cuarto También buen partido Dos equipos que les gusta El buen fútbol Tocar el balón No sé Quique Si tú lo ves Partido de café este O partido divertido No Este va a ser Súper entretenido Recomiendo al Al oyente Que si puede ver Lo que lo vea Porque va a haber goles Seguro Las Palmas es uno De los equipos Más goladores También de los que Más encaja Y el Rayo Vallecano Pues también Tiene bastantes goles A favor Tiene 18 Tiene 14 en contra Está más Más equilibrado Pero va a estar entretenido Seguro El Rayo Vallecano Lo veo Superior a Las Palmas Si está bien en defensa Y además Juegan en Vallecas Así que Creo que va a ser un uno Y Las Palmas Tiene todavía Que mejorar un poquito Porque ya se va Cada vez Acercando más A la zona de De abajo Arnaud ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que Puede ser Puede ser Se puede decantar Para cualquier sitio Porque Como ha dicho Quique Puede haber muchos goles Porque Las Palmas Es un equipo Que 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 tiene algunas carencias Que los rivales Le generan El Rayo Creo que es de los equipos Que más peligro genera Pero Por Contra No las meten O sea que Veremos si están Aceptados sus delanteros O no Si lo están Podemos hablar de Muchos goles En el partido Eso sí Concuerdo con Quique Y yo creo que va a ser un uno Yo por mi parte Penso que también El Rayo es favorito Para llevarse El gato al agua Pero sí que es verdad Que le está costando Le está costando Alante Encontrar Gols Se ha hablado mucho En la actualidad Del Rayo Ya desde el principio de temporada Cuando entró Era ola de que Hacía falta un 9 puro Pero bueno Al final Como dijimos antes Todos los equipos Tienen sus recursos El gol va caro Y al final Pues bueno Veremos Veremos si el Rayo Se refuerza en invierno Y busca ese punta Que tanto necesita Para marcar esa diferencia O tira adelante Con el técnico Y la plantilla que tiene Seguimos Málaga Logroñés A las 8 y media Veo aquí el horario ¿Cómo lo ves este partido Quique? Porque al final Cuidadito También Málaga Equipo irregular Empezó bien Ha ido bajando poco a poco Y bueno Que decir de Logroñés Que también empezó bien Y que ha ido bajando poco a poco No sé si al final Es normal Ver esas oscilaciones Durante la temporada En segunda El Málaga Es que está Ahora mismo En horas bajas Y suele ser el equipo Que corta la mala racha De los rivales Yo creo que va a ser Dos Creo que van a ganar Una deportiva Logroñés Y se va a ir bien A fin de año Logroñés de verdad Haciendo un muy buen mes Que es lo que le ha dado Ese empujón hacia arriba Ya Después de estos Cinco partidos Perdiendo Se han dado otra vez Otro golpe De realidad 23 puntitos Yo creo que va a ganar El Logroñés Y se va a igualar Aún más La Liga Smartman Arnau ¿Cómo es tú? Yo creo que el Málaga Vuelve a la senda De la victoria Uno, uno Entonces Bueno Por mi parte Yo creo que el Málaga Se va a llevar el gato al agua En este partido Además Jugando en casa Equipo que ha estado De los 10 primeros Prácticamente Toda la liga Desde que ha empezado Y bueno Logroñés que poco a poco Va volviendo A la cruda realidad De la zona baja De la tabla Que al final Como recién Este individuo Tiene que creer Que al final Tiene que salvarse Pero sin llegar A estar en esas deseadas Posiciones De cabeza Seguimos Con el Mirandés Albacete A las 7 de la tarde Partido en Anduba Contra el colista El Mirandés Que bueno Viene de esta derrota En Copa No sé Como dice Kiko Antes No sé si moralmente Puede llegar a afectar O no A los jugadores Si bien es cierto Que al final Aunque el Mirandés Tenga esa tradición De que la Copa Sea su predilección El poder llegar Cuanto más lejos mejor Yo pienso que la Liga Es totalmente al contrario Está haciendo una temporada Muy seria Los rojinegros Además En casa convence Más que fuera de casa Con lo cual No tiene por qué El suponer Pues un partido difícil este Pero sin también Menospreciar a Albacete Que cambiando de entrenador Tiene que buscar Ese punto de inflexión Esa reacción Y al final Si que es verdad Que Anduba No es el campo provicio Pero no Cosas más gordas Se han visto en el fútbol Pero bueno Por mi parte Voy a apostar un 1 Quique ¿Cómo lo ves tú? Si yo creo que va a ser un 1 Y el Albacete Va a seguir abajo Huele muy mal El equipo manchego Seguimos Con el Sporting Leganés A las 9 de la noche Partido también Por Gol Televisión Quique Dos grandes equipos Zona alta de la tabla Cuarto contra quinto ¿Cómo ves tú esto? Yo creo que va a ser Un empate O Uf Dúe entre un empate Yo creo que va a ser Un empate Venga Me mojo Creo que va a ser Un 0-0 Sin goles Yo creo que Van a dejarlo Vito para la sentencia Y a la vuelta de año En la Vuelta de la competición Que ya Se tomen la revancha Yo por mi parte Pienso que Que el Leganés Podría dar la sorpresa Además Viene de De perder Contra el Mallorca Quedar resarcirse Sí o sí Y bueno Además es que lo necesita ¿No? Hablamos de que Español y Almería Juegan entre ellos Con lo cual Es una buena oportunidad Por no descolgarse más ¿No? De ellos Y intentar coger Al que pierda ¿No? De los dos Así que Así que sí Yo pienso que El Leganés Podría hacer Una buena victoria Ahí en En el Molinón Y terminamos La jornada Con el Tenerife Girona A las 9 y media Vaya horario Ya sabemos que en Canarias Es una hora menos Este aquí Como lo ves Tenerife Que siempre Es un equipo Fuerte en casa Aunque Aunque Ha entrado en zona de descenso Esto va a ser un empate Me arriesgo El Girona Ahí está Sin disculpar Como temporada Este va En una muy buena posición También ese mes bueno Que tuvo Va a ser Yo creo que va a ser Un empate Con gores Eso sí 1-1 Y el Tenerife Bueno Va a rascar un puntito En casa Y el Girona También lo va a A rescatar Y eso va a llevar Allí a Cataluña Yo por mi parte Penso que también Creo que también Va a ser un empate No por Porque dude De la superioridad Del Girona Que la tiene En frente del Del Tenerife Sino porque siempre Jugar en el El Lidodoro Es un equipo Bueno es un campo Difícil Además que el Tenerife Juega de una manera Muy similar Al Girona Y con espacios Es un equipo Muy peligroso Además tiene buenos jugadores Y que necesita Necesita los tres Puntos como el comer Después de tres jornadas Sin no conocer la victoria Así queda pues La siguiente jornada Las porras que hemos hecho Veremos si hemos acertado O no Sin más Quique Nos despedimos Junto con Arnau De este nuevo Programa de Radio de Plata La décima edición Ya se dice pronto Y bueno Larga vida ¿No? Al programa Y a la segunda división Que tanto Tanta diversión Nos aporta Larga vida Muy bien Pues aquí terminamos Señores y señores Gracias por escucharnos Como siempre Y ya lo sabéis El fútbol Continúa En Gol de Plata Un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video